¿Qué tal amigos? Nos encontramos con el Dr. Leopoldo Eduardo Flores Mancilla, docente de la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud. Él pertenece al Cuerpo Académico Consolidado Biomedicina Experimental y nos comenta que ganaron en este mes el segundo lugar del Congreso Internacional de Lactancia Materna otorgado por la Universidad. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por su invitación. Coméntanos acerca de este premio que logró su cuerpo académico. Bien, es un premio, es un reconocimiento que pienso yo, pues para la redundancia que conoce todos los esfuerzos que no solamente hace el Estado, sino nuestra institución que es la Universidad y nuestra unidad académica en el ámbito de la investigación. Sin embargo, también es importante considerar que son, entonces, hallazgos importantes para el beneficio, no solamente de la población zacatecana, sino también de toda la niñez a nivel mundial. Ese es uno de los importantes logros y reconocimientos que pienso yo tiene este premio. Tengo entendido, doctor, que su cuerpo académico compitió con varios cuerpos académicos a nivel internacional. Sí, efectivamente, se compitieron con algunos estudios realizados no solamente en instituciones de aquí, sino de otros lugares del mundo. ¿En qué consistió la investigación que ustedes presentaron en este Congreso, doctor? Nosotros valoramos el calostro materno, es decir, calostro humano, sobre una alteración cerebral en un modelo animal. De hecho, de forma ética, no se pueden utilizar, entonces, seres humanos para valorar alteraciones y provocárselas. Si no, se tiene que evaluar primero en un modelo de los animales. Pero, en este caso, fue un producto directo de lo que eran las madres cuando estaban iniciando su periodo de lactancia en diferentes etapas. Y eso fue lo que se valoró durante este estudio, que realmente es a nivel de estructuras intracerebrales. No es muy superficial, sino estructuras intracerebrales, cómo actúan durante un proceso de alteración patológica. Y el efecto que tiene este producto maravilloso de las madres sobre la alteración en esos momentos. Entonces, este estudio arroja cuestiones muy importantes de la lactancia materna en los primeros meses de vida del infante. Eso, sí. Y de hecho, hasta ahorita, en nuestro humilde conocimiento, no hay, a nivel mundial, un estudio en el que se haya valorado el efecto neuroprotector concreto de la leche materna humana sobre alguna alteración cerebral. Se ha valorado en productos lácteos de caloestros de vaca o de algunos otros animales. Pero de leche humana, hasta ahorita, sobre el sistema nervioso central, y vuelvo a repetir, en nuestro conocimiento, creo que es un estudio inicial. ¿Qué único que se está haciendo aquí en la Universidad Autónoma de Zacatecas? Exactamente. Coménteme acerca de los miembros que conforman su cuerpo académico. Los miembros es la doctora Elena Benavides Arro, que hace electrofisiología de músculo cardíaco y evalúa también sustancias neoprotectoras en ese nivel. El doctor Pedro Martínez Arteaga, un extraordinario neurocirujano que también tiene modelos de invasión cerebral en modelos animales y que valoramos en ellos sustancias también como el neuroprotector y su servidor, que es el líder, que es doctorado en neurofisiología y que hace estudios relacionados también con estructuras, particularmente la amígdala que está involucrada en las emociones y sus alteraciones provocadas por epilepsia. Finalmente, doctor, ¿qué sigue para este cuerpo académico? La meta siguiente es aplicar todos estos hallazgos en beneficio de la niñez, particularmente de los niños. Entonces, vamos a tratar de implementar algunos estudios ya prácticamente en niños que tengan algunos problemas, sobre todo, por ejemplo, los niños epilépticos, que les trastornan muchísimo su aprendizaje. No pueden aprender bien y necesitamos ver cómo podemos ayudar en este sentido. De hecho, en México no hay estudios serios respecto a cómo ayudarles a ellos a solventar algunos problemas que tienen, sobre todo en alteraciones de la memoria, de la atención, del aprendizaje. El siguiente paso es, en combinación con las instituciones de salud, tratar de solventar un poco este problema y fomentar entonces una buena salud cerebral en la niñez. Pues, doctor, no me resta más que felicitar a ustedes y a su cuerpo académico por esta investigación tan importante y los seguimos invitando para que nos den cuenta de esta investigación. Muchas gracias. Muchas gracias por su invitación. Gracias. 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 Gracias.